Tigre, Alberto González, y ahorita te la pongo enseguidita, ¿ok? Bueno, pero mientras vamos a ponerles un temita de algo de lo que está de moda, porque este señor anda de moda y anda por allá en el gabacho promocionando la música la música de... Misael Cruz, esto nos dice ¿Dónde? ¿Dónde están los rumberos arriba de Cumbia? El señor Misael Cruz que gira por el gabacho ¡Ea! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Vamos bailando, señores! ¡Vamos bailando aquí en el tema de máscaras! ¡Ándele! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! En el lugar ya ¿Por dónde andan los rumberos? ¡Que no lo siento chista! Por donde andan los rumberos, que no los siento chitar Y el señor está Y el señor está Y el señor está ¡Suscríbete al canal! 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 Esos bailadores Y los que van llegando Ahorita la buscamos desde Charmín La rolita de tres cruces del grupo Los Quiero Ahorita vamos a buscarla No la tengo yo aquí